La Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación realizan un importante operativo contundente contra las estructuras del ELN que operan en los departamentos de Bolívar, Antioquia y Santander en el Magdalena Medio. Se trata de los integrantes del ELN que participaron directamente en acciones terroristas contra unidades de la Fuerza Pública en 2019. La primera de ellas en la estación de policía de Monterrey en la que fue asesinado el comandante de la estación. La segunda acción se trata de un atentado terrorista contra las instalaciones de la subestación de policía de Buenavista en la que fueron asesinados dos uniformados de la Policía Nacional y uno más resultó herido. Y finalmente la tercera acción terrorista se trata de un atentado mediante emboscada contra unidades de la subestación de policía de Monterrey. Los capturados fueron puestos a disposición por los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado y terrorismo.